En los 156 asentamientos del país durante el mes de abril, se informó que el 94% de los barrios, los referentes, reconocen que desde que comenzó la emergencia sanitaria por el nuevo COVID-19, una pérdida de ingresos en las familias del barrio. Vamos a hablar con Belén González, directora de Techo Uy. Buenos días, ¿cómo estás, Belén? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿De cuántas familias estamos hablando aproximadamente? Bueno, capaz que primero aclarar un poco, en Uruguay hay 156 asentamientos, que fue los que relevamos en el trabajo que hicimos en el 2018. Lo que hicimos en esta instancia, un poco para lo que buscábamos era monitorear cómo iba siendo el avance en los barrios con respecto al contexto en el que estamos viviendo. Agarramos la base de datos de 656 asentamientos que hemos relevado, donde aplicamos una herramienta que es una evaluación del cuadra a cuadra de la estación habitacional urbana. Y por otro lado, hemos hecho una entrevista en profundidad a un referente barrial. Referente, si hay una comisión, el de la comisión, si hay un merendero, a veces siempre hay algún punto de referencia para los vecinos, que son dos o tres vecinos que hacen cosas para mejorar el barrio. Entonces, tomamos esa base de datos del 2018 y nos volvimos a contactar con los 656 referentes que habíamos entrevistado. De esos 656 pudimos efectivizar 156, en parte porque también la precariedad atraviesa lo que es los servicios y la línea telefónica, entonces pudimos contactarnos con 156. Lo bueno es que, si bien no podemos decir que metodológicamente es representativo de todos los asentamientos del Uruguay, de forma espontánea, se dio que estos 156 asentamientos corresponden con la distribución de asentamientos por departamento del Uruguay. Entonces tenemos, como corresponde con la tabla, digamos, de asentamientos a nivel nacional, más entrevistas en Montevideo, Canelones, Artigas, Paisandú, Rivera, Maldonado. Es bastante representativo. Es bastante representativa. Entonces lo que sirve es para darnos una imagen de más allá de los 70, 80 asentamientos que este hecho hoy tiene vínculo en Montevideo, Canelones, cuál es la situación como a nivel país de la periferia urbana. Y bueno, como vos decías, la pérdida de ingresos fue brutal. Nos podemos imaginar que este freno económico afecta principalmente a las familias que viven en contextos críticos y en periferia urbana. Pero bueno, que todos te respongan así y acá se está sintiendo de forma fuerte la pérdida de ingresos es importante. Pero ¿cómo se materializa eso? Porque la pérdida de ingresos en la mayoría de los hogares que nos están mirando se debe haber dado también. Sin embargo, las consecuencias de esa pérdida de ingresos en lugares donde la emergencia es casi que permanente deben ser otros, ¿no? Claro, ahí preguntamos puntualmente para relevar, por ejemplo, la emergencia alimentaria. La definimos como familias que no puedan hacer tres comidas al día, que no puedan cumplir tres comidas al día. Y ahí de los referentes que contactamos, 88%, o sea, casi todos nos dijeron que en sus barrios seguro hay familias que no pueden cumplir con las tres comidas al día. Les pedimos que hiciera un ejercicio de estimación, o sea, todos estos datos que estamos presentando son estimaciones. La persona lo que hace es estimar de su barrio cuántas casas consiguiera, cuántas familias. El referente conoce la realidad del barrio y hace una estimación de cuántos calculan, no están pudiendo... Que sabe que no tienen ingresos, que sabe que lo que proviene de la TUS o algo se la termina los 10 días y que el resto de los días va y come de la olla o del merendero. Entonces, ahí les pedimos que estimaran y de estos 165 sentimientos nos estimaron 5.445 personas. Esto es el 36% del universo de este informe. Si lo trasladáramos a Uruguay, es claramente para presentar que las medidas que estamos tomando como país en este momento con la relación económica no están siendo suficientes para las familias que viven en periferia urbana. Cuando casi todos los vecinos te dicen en sí, acá hay un gran porcentaje de gente que no puede cumplir tres comidas, ¿quiere decir que antes no existiese? Probablemente existía antes de la pandemia. Lo que estamos diciendo es que ahora se recrudeció, se generalizó y se profundizó y que hay que tomar medidas cuanto antes, porque en realidad estamos hablando de la pérdida de nutrientes, alimentos en la infancia tiene impactos enormes. Que se suma tal vez quizás a otras problemáticas, por ejemplo, la de la higiene. No sé si pudieron hacer un relevamiento en ese sentido y cuántas familias hoy tienen problemas para tener una higiene correcta, considerando también que es una de las maneras más efectivas de combatir la pandemia. Sí, ahí les consultamos, esto fue durante abril, lo primero que consultamos es si estaban al tanto de toda la información que estaba alrededor con el tema de los cuidados. El 86% de los residentes dijo que en el barrio se sabía del tema, que la gente se estaba cuidando de alguna forma, pero que la mayor parte, el 54% nos dijeron que no tenían la capacidad de cuidarse por cuestiones económicas o por acceso a los productos de servicio. O sea que más de la mitad tiene problemas. Ahí estimamos 7.000 personas. Pero ahí Belén, por ejemplo, es solo una situación económica del jabón, el alcohol en gel. No, o acceso. Agua, por ejemplo. Sí, por clorito, lo que sea, o también es el agua potable. Sí, bueno, nosotros cuando relevamos en el 2018, el 33% no tenía acceso al agua potable, fue más regular. Ahora en esos asuntamientos que volvimos a hablar, mucho se ha regularizado, pero por otro lado tenés esto que venimos planteando hace años y es la problemática de la gente que se va a ir a un asuntamiento, la conformación de nuevos asuntamientos, va a continuar y va a continuar en la medida que no tengamos una visión, país, una estrategia de acceso a la tierra y a la vivienda que sea coherente con el nivel de población que tenemos, con los precios que se pueden pagar y demás. Ahora de estos asuntamientos, el 26% nos dijo que había nuevas casas, perdón, nos dijeron, les preguntamos si había más viviendas que antes y cuántas. Nosotros cuando pasamos en el 2018 contabilizábamos 236 casas en tu barrio. Hoy hay más, hay menos, no hay menos porque se regulariza una parte, no hay más porque se pobló y lo estamos viendo en varios barrios como nuevas casitas. Eso es parte de la dinámica ahora mientras el freno económico continúe, la gente termina no pudiendo parar un alquiler y termina armándose una casita en un lugar donde... ¿Parecibieron ustedes un aumento en ese número? ¿Crecieron o bajaron? No, hay más casas. Hay más casas. Y probablemente sigan... O sea, no es una novedad para nosotros, es lo que venimos hablando hace tiempo. Va a seguir sucediendo. Ahora, Belén, me quedo la duda de cuánta gente entonces no puede tener las medidas de higiene. 7.000 de estos 156 asuntamientos, 7.000 no pueden acceder a los productos de asepsia. Después hay, ya te digo cuántos asuntamientos, que al día de hoy continúan sin el agua regularizada, que es el otro tema. Sí. Pero a su vez, tenés estos barrios donde hay más casas y las casas nuevas, lo que tienen es una precariedad material enorme y aunque el barrio esté regularizado, esa casa no está regularizada. Entonces, la... El acceso... La vulneración en este contexto, para acceder a los... Claro, ya es una vulneración vulnerable agregarle ahora a la pandemia, ¿no? Claro, exacto. Y el golpe económico enorme que tiene. Nosotros estamos en conjunto con Canastas UBI apoyando ollas barriales, que tienen ollas en distintos asuntamientos. Ahí lo otro que relevábamos era no solamente la vulnerabilidad, sino esta activación por parte de la gente de estrategias para mitigar la emergencia, principalmente la emergencia alimentaria. Y de los 156, 76 habían empezado ollas barriales. Entonces, ahí... Y ese es un poco el llamado a atención y lo que... Más allá de presentar la información para poder imaginarnos que más allá de ese barrio que yo conozco, de esa familia que yo conozco, hay un universo de personas que el día de hoy están pasando una situación crítica. Entender que las barrios se están organizando y hacen ollas y hacen comidas y se generan estrategias en conjunto. Y también llamar la atención un poco al gobierno que aparte de la acción individual hacia la familia, hacia la persona, que necesitan un refuerzo económico urgente. Hay que entender estas soluciones barriales y ver cómo apoyarlas. Porque estamos hablando de gente, tres, cuatro vecinos que están todo el día buscando la carne, buscando las papas, prendiendo el fuego, atendiendo la olla. Sí, para ayudar a todos. En la intemperie, sin recursos de higiene de ningún tipo, sin ayuda de ningún... Entonces, de la ciudadanía y de las organizaciones y demás, pero es lo que venimos planteando desde que hicimos el relevamiento. ¿Y qué respuesta tuvieron de gobierno? Nosotros en martes pasado enviamos esta información en conjunto con una propuesta justamente para conectar estas iniciativas que están habiendo y la inversión desde la política pública. Y todavía no hemos recibido más respuesta que el recibido, digamos. ¿Cuál es su propuesta? Las primeras semanas nosotros hicimos un análisis de decir cuáles son las primeras urgencias que vamos a dar. Después tuvimos el relevamiento este que nos respalda un poco como esa iniciativa que hemos presentado. Pero lo que planteamos desde hace tiempo es, vos tenés territorios, poblaciones que tienen precariedades atravesadas desde todo... La vida está atravesada por todo. No, que vos tenés cuestiones que tienen que ver con el tema de vivienda, cuestiones que tienen que ver con el tema de educación, cuestiones que tienen que ver con varias cuestiones. Entonces, vos desde un ministerio solo no podés abordar la problemática de un territorio. Lo que venimos planteando desde hace tiempo y ahora lo reforzamos es crear una entidad que sea la que diálogo con sus organizaciones barriales y traccione los esfuerzos ministeriales. Al día de hoy vos podrías tener... A la propuesta le pusimos barrios que cuidan, proponerle un nombre. Pero el Mides tiene diferentes asistentes sociales que funcionan de esa manera, ¿o no? Como vínculo entre... Es individual, no es colectivo. Ah, ok. Acá lo que hay que rescatar es el espíritu colectivo, es iniciativas. Vos podrías... Voy a hacer comentar, si es ser bien simple, como para darnos una idea de que esto es posible. Vos podés sentarte a trabajar con la organización barrial de un barrio como gobierno. Olvídate de los ministerios, pensá que sos el gobierno con todas tus capacidades y decir, generemos un plan de acción para este barrio, cuáles son las tres iniciativas que este año podemos hacer, teniendo en cuenta la cartera de soluciones que puede tener el gobierno, ¿no? Puede ser... Y, del otro lado, los planteos que están haciendo los propios vecinos, porque eso es el eje de lo que ustedes han venido defendiendo desde hace tiempo. Démosle herramientas a ellos para que ellos puedan hacer o tengan el apoyo para hacer las cosas que ellos saben que necesitan mejor que nadie más. Lo que decimos, ellos hacen, hacen una precariedad y una falta de recursos extrema. Esta situación, de alguna forma, también puede ser una oportunidad para que el gobierno entre en contacto con ciertas poblaciones que, si bien es como vos decís, están de una sede social de un Uruguay que se contigo, pero necesitamos el abordaje desde lo colectivo para apoyar a estos referentes que, de alguna forma, son los que sacan adelante como estrategias para el barrio. O sea, lo que ustedes proponen es generar una figura que pueda nuclear a todos los referentes barriales para generar propuestas en conjunto. No, para el barrio. Un interlocutor. Un interlocutor único en el gobierno, digamos. Voy al barrio, me siento en esta mesa, ustedes cuatro son los vecinos del barrio, tengo ciertos compromisos desde los distintos ministerios, que los compromisos tienen recursos para distintas acciones, pueden ser arrancar por un tema de salud, arrancar por un tema de infancia, de repente, y me siento con los vecinos. Escucho y generamos un plan de acción de acuerdo a los que los vecinos priorizan para ese barrio. No en todos los barrios son las mismas problemáticas, son las mismas priorizaciones. Y ahí lo que vos haces es un ejercicio cívico, que es lo que los vecinos hacen ya, de ir avanzando. No es, viste que generalmente cuando hablamos de asentamientos lo que nosotros escuchamos es, bueno, pero la gente se quiere ir, se quiere mover, como si fueran piezas. Las personas son personas, tienen deseos, tienen expectativas, tienen... Entonces, se puede trabajar en conjunto generando estas mesas. Es lo que nosotros hacemos de una perspectiva mucho más pequeña, porque no somos el gobierno, somos una organización social y tenemos recursos y capacidades mucho más limitadas, pero lo hacemos en conjunto con los vecinos. Y ahí salen proyectos que van evolucionando. Y hay barrios que están preparados para sentarse con el gobierno y asumir una regularización, por ejemplo, o un relojo. Hay otros que van a priorizar el tema de infancia al día de hoy, como pasan muchos, porque hay muchos gurises que saben que se van a... sin un plato de comida, que no están pudiendo... se está abriendo la derecha educativa, como se ha mencionado en varios lugares, porque no están pudiendo acceder a ningún tipo de formación. Entonces, cuestiones... Cada barrio va a priorizar... Sin sus necesidades. Exacto. Y generar un plan en conjunto, vos lo podés generar con... Necesitás gobierno nacional y gobiernos departamentales ahí también, probablemente, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil y municipios y... Porque mucho tiene que ver también con acceso al saneamiento, falta de calle... quien está más cerca también, ¿no? Sí. Hay municipios, no sé, hay algunas organizaciones que es muy cercana o el municipio es muy cercano o... Entonces, ahí es como articular. Lo que tiene que ser clave es que el eje sea la participación de la gente y la priorización de la gente sobre lo que... Porque ahora lo vemos de vuelta, ¿no? Aparecen las ollas casi que automáticamente. Son los primeros esos barrios tienen una organización o por lo menos esa gente tiene una preocupación por el barrio con este nivel de reflejo. A los pocos días había ollas en esos barrios para que a esos niños no les faltara por lo menos algún plato de comida. Son los primeros a reaccionar cuando... Como país, y digo como país porque también entiendo que la política y los gobiernos responden también a lo que los ciudadanos esperamos, ¿no? Entonces, como país no llegamos a cubrir ciertos derechos y ciertas necesidades mínimas la gente se organiza y busca la forma de hacerlo. Nadie espera. ¿Cuántos uruguayos viven en esas condiciones en asentamientos? En el reglamento que nosotros hicimos en el 2018 estimamos 192.000 personas. Casi 200.000. ¿Tuvieron niños? ¿Cuántos son niños? No, no tengo esa información porque cuando terminamos ese trabajo fue un trabajo de unos meses donde recorrimos una de las primeras... Hacemos el trabajo para hacer recomendaciones y no es porque creemos que hay grandes luces por donde avanzar como país con estas periferias y con estas poblaciones. Y la primera recomendación que hacíamos es el monitoreo de información georreferenciada de forma territorial. Yo saber qué población existe en este territorio qué condiciones es una de las primeras recomendaciones que hicimos. Eso hay que tomarlo desde un punto de vista del Instituto Nacional de Estadística o algo y hacer un monitoreo de población que no... Vos podés sentar cada 10 años la población a nivel general para tener una idea de cómo se vive en Uruguay pero acá estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad extrema entonces vos tenés que tener un monitoreo de esa población y esa información con otra periodicidad. Y ya antes incluso independientemente de este informe ¿tuvieron contacto con las nuevas autoridades del Mides? Sí, del Mides y del MEBOTMA que son los dos ministerios que nosotros más dialogamos. Lo que sucedió es que tuvimos encuentros o diálogos en los primeros días de asumir el gobierno y después llegó esta situación entonces claramente los diálogos se cortaron entendemos que hay una emergencia lo que sí y por eso la carta la enviamos el martes pasado al presidente de la República al secretario a la ministra de Vivienda al ministro de Salud Pública y al ministro de Desarrollo Social porque no es el razonamiento es hay una situación de crisis y estamos dedicando muchos esfuerzos imagino que estamos todos trabajando muchísimo para poder entender la situación pero esto no es algo que vos podés postergar para después estamos hablando de emergencia alimentaria esto es parte de la emergencia no, no, claro esto es parte de la emergencia es la emergencia y la medida que primero hay un tema de, yo te estoy diciendo como gobernante que hay gente que no está pudiendo cumplir tres comidas al día de forma, o sea hay un tema que sí, eso es antes de la pandemia y ahora se ha recrudecido claro, ahora ya es más complicado sí, sí, sí y se generalizó claramente y después está de que tenés una oportunidad de entrar en diálogo y trabajar con muchos territorios que de forma rápida que al día de hoy quizás contarte a un gobierno te va a tomar un tiempo entonces a veces nosotros como organización hemos trabajado en muchas crisis porque hemos trabajado en Latinoamérica entonces trabajamos con países con terremotos entonces hay ciertas cosas que sabemos de este tipo de crisis que generan y es que aceleran procesos que a veces también aceleran procesos que son buenos positivos entonces entender que si ya venimos diciendo hace muchos años que hay un tema de pobreza urbana que es crudísima y que el gobierno no está pudiendo invertir lo suficiente económicamente nunca hemos invertido ni mirado la periferia urbana con seriedad nunca como país si hace años venimos planteando esto en este contexto se vuelve se visibiliza mucho más lo que venimos viendo de la precariedad y se visibiliza mucho más la selección de la gente entonces también esperamos que el gobierno pueda acelerar la inversión y los procesos en estos barrios para que bueno para que la gente no tenga que vivir en condiciones insalubres y sufrir en este momento hoy decíamos bueno una gota puede complicar todo en Uruguay dentro de todo estamos estables con el COVID-19 pero las situaciones vulnerables en Argentina por ejemplo por estas horas además explotó todo por la situación la Villa 31 venían diciendo que no tenían agua que no tenían agua potable y ya murieron dos referentes sociales de los que también se encargan no solo de su familia sino del resto de los vecinos y bueno contener eso que no llegue hasta allí es fundamental es que estas primeras semanas nosotros no sé la semana ahora ha sido la última o sea tres semanas después que empezó empezamos presentamos una propuesta que más informalmente la mandamos por correo por whatsapp a algunas personas en los ministerios y demás un poco era viendo lo que estaba pasando en otros países nosotros trabajamos como organización con muchos países y en una llamada semanal yo hablo con el de Ecuador con el de Argentina y sé lo que está pasando en el resto de los países antes de que empezara a pasar acá venimos teniendo como siquiera en Uruguay no viene explotando tanto y venimos bien en la tabla pero la realidad es eso que vos decís en Argentina llegó a la Villa 31 y estuvieron 12 días sin agua habían estado 12 días sin agua tiene una cantidad positiva ya dos muertes claro nosotros lo que veníamos planteando el primer día de marzo es ojo ojo cuando de alguna forma no estamos permitiendo que cierta parte de la población se cuide y tenga los cuidados necesarios y estamos viviendo con una pandemia que lo que va a generar es rápido contagio si también a veces pienso esas poblaciones son históricamente postergadas los jóvenes postergados en el empleo y más que nunca las poblaciones que viven en esos barrios nunca le dimos la inversión suficiente temo que hoy en la urgencia se les preste todavía menos atención ¿me explico? porque sus necesidades ya estaban ahí y nosotros no hacíamos lo suficiente por atenderlas hoy sus necesidades se recrudecen pero también hay mucha más gente con necesidades temo que vuelvan a quedar en el olvido nosotros también por eso estamos estamos por eso también aparte de los barrios donde nosotros estamos y tenemos cercanía que básicamente lo que estamos haciendo son dos acciones obviamente desde que empezó la pandemia no construimos hay varias cosas que no podemos usar y nos focalizamos en desde el lunes martes después de que hubo el peor caso arrancamos una campaña de recaudación y llevamos kits sanitarios básicamente un kit para que una familia pueda tener hipoclorito alcohol los cuidados mínimos principalmente cuando tienen que salir y que puedan hacer asepsia en su casa y con canastas y ellos nos distribuyen canastas a nosotros una vez por semana y nosotros las distribuimos en las ollas que están más complicadas ¿y crees que parte de esto se pueda mantener después? sin duda ¿parte de lo que es la solidaridad que se organizó para responder al COVID pueda llegar a esos barrios después? ya estaba y ya se va a volver a organizar de nuevo o sea no es y después se apagan y se prenden lo que pasa es que en la medida que no invertimos recursos en eso en información no y ponele que algunas organizaciones invertimos en algunos recursos la gente invierte recursos sí, claro pueden haber iniciativas no sé cuando llega plata del Estado cuando llega un proyecto de gobierno la gente se junta más porque obviamente hay un proyecto para sacar adelante el tema es que lo que veíamos es que muchas de las que por ejemplo relevamos en el 2018 ya no estaban funcionando es muy inestable claro que está relacionado con la informalidad en la que se vive o sea es parte de lo mismo lo que sí es que siempre tenés a un par de personas que están ahí que están ahí y que son las primeras en activar las que se ponen el barrio al hombro digamos sí los referentes y que saben que saben cuando a mí me a veces viste metodológicamente más la gente que tiene una perspectiva desde la sociología dicen bueno pero esta forma de levantar informe bueno pero para nosotros el referente barrial es el informante calificado es el informante calificado del barrio yo confío y deposito en esas estimaciones que él me está haciendo la información más fiel que el día de hoy como país podemos tener sobre ese barrio esa es la realidad Belén González muchísimas gracias no gracias a ustedes muchas gracias por venir tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo gracias por ver el video